Y se ve en el Arrural, está a la vuelta de la esquina. A mí me parece bien que todos los vientos estén ahora. Claro. Que se agoten ahora. Que se agote ahora en agosto. Cosa que cuando llegue el Arrural en los primeros días de septiembre tengamos días preciosos, pero se va anticipando una rural espectacular, que va a estar a pleno, a lleno. Sí, sí. Me decían que ya hay empresas que están trabajando en los estandes. Ah, y bueno, claro, si falta menos de un mes. No falta nada. Por eso. Y la dimensión que va a tener la gran muestra del campo con muchas actividades. Una de ellas que tiene que ver con el sector bovino. La semana pasada hablábamos de las ovejas. Hoy vamos a hablar de las vacas y de los toros. Muy bien. Que siempre tuvieron una calidad notable. Vos ya te ponés con el asado. Te ponen una imagen del asado. Esas imágenes son tremendas. Son las 7 y media de la mañana. El sector bovino es un fuerte de la rural. Y es, claro, bueno, de la gran producción ganadera en el país, también en nuestra ciudad. Por eso vamos a sumar a Omar Barlacina, quien es el responsable del sector bovinos de la Expo Rural. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Omar, se viene una gran muestra. Y el sector bovino, que es un poco la principal portada de vidriera, seguramente tendrá un escenario central en nuestra muestra. Sí, sí, por supuesto. No olvidemos que la Expo empezó por allá hace 90 años con ganadería. Era su principal atractivo. Después, con el tancurrir del tiempo, fue cambiando, diríamos, y compartiendo espacio con las otras actividades para hacerla grande como es hoy, ¿no? Como va a ser esta 90. Así que sí, las expectativas sí son muy buenas y, obviamente, la calidad, la genética que se presenta en la Expo es de primer nivel. Bien. Omar, esta presencia del sector bovino en la rural, ¿en qué contexto se da? Porque generalmente, o siempre, hay un debate sobre los precios locales, los precios internacionales. En algún momento había subido el precio de la carne, pero ahora me parece que se estabilizó bastante. Incluso no fue acompañando los últimos procesos inflacionarios. ¿Cuál es la realidad del productor ganadero? Bueno, en realidad los precios, o sea, daría la sensación que por ahí están un poquito atrasados para el productor. Pero yo creo que todavía hoy la rentabilidad es buena. Así que yo creo que estamos por buen camino y fundamentalmente algunas buenas noticias que ocurrieron hace poco con la quita de retenciones en el caso de la vaca y la disminución de las retenciones en los demás cortes de exportación. Yo creo que eso es un adiciente muy importante para la producción y fundamentalmente para el interior, que somos dependientes de la producción, ¿no? Bueno, y 90 años, veis. 90 años de la rural, imagínate, los preparativos. Y cuántas vidas, cuántos asaditos, cuántos recorridos, cuánto trabajar, Omar, por esas muestras, ¿no? Sí, la verdad que uno, qué sé yo, son actividades que uno lo hace con pasión, con ganas y, bueno, y el esfuerzo por ahí se hicimos, pero la verdad que sí, que es un grupo grande de gente que se trabaja detrás para que, bueno, esto salga de la mejor manera posible y esperar la mayor cantidad de visitantes posible para mostrar lo que hace en el área mía, en el área govino, con la calidad y con el esfuerzo y con el esmero que dedican los cabañeros, no solamente esa semana, sino para demostrar lo que se hace durante todo el año, que es realmente muy lindo de ver. Sí, hablando de lindo de ver, hasta se ha convertido en un espectáculo el tema de la premiación, por ejemplo, ¿viste? Y sí, claro. Porque como habla Omar, ¿no? La calidad es muy importante, es muy grande, la calidad es muy buena, la calidad que viene a Río Cuarto, a la rural. Entonces, esa exposición de los animales, la premiación, es impresionante, se ha convertido en un atractivo. El desfile que se hace de los animales, claro, en la plaza central. No, por supuesto, es como decir, es como la finalización y como, diríamos, buscar el premio al esfuerzo permanente de mejorar día a día la genética y los toros, que después a veces lo que se ve reproducido en los cortes, eso que ustedes mostraron al principio, en la calidad... La perdí, a mí, en ese momento, la perdí. Exactamente. Eso es el fruto del esfuerzo de todos estos años que hace la genética, ¿no? Se nota, se nota. Es tremenda. Ahí se ve un asadito y ya está. Lo valoramos de acá y lo agradecemos. Bueno, Omar, si te pones a pensar un ratito, ¿no?, de lo que fueron las primeras muestras en la rural, tantos años, aquellas, a las primeras muestras a las que vos acudiste, ¿no? Has cambiado tanto el lugar, el predio, la participación, aunque hay empresas que hace 40 años que siguen formando parte, que están en cada una de las muestras, pero digo, ¿qué dimensión que ha tomado la exposición? Bueno, sí, es muy importante, o sea, como se dice, una de las más grandes, ¿no? Y la verdad que nos ha sorprendido el empresariado y la gente y en el rubro bovino con las inscripciones que son tan rápidos, todos quieren inscribir sus cabañas, sus toros, sus ejemplares para mostrarlos, porque sin ninguna duda es una fuente de atracción y de muestra, como su nombre lo dice, muy, muy importante. Así que todos quieren estar y la verdad que, bueno, es un orgullo para quienes estamos trabajando día a día que eso ocurra. Bueno, ahí estamos viendo imágenes en este informe especial que habíamos elaborado de los 90 años de la rural y lo que fueron, mirá vos, ese remate filmado así en nuestra rural de Río Cuarto, ¿cuántos años, no? Bueno, postales históricas de lo que es la vida de la rural de Río Cuarto. Omar, muchísimas gracias, que sea una gran muestra, vamos a estar todas las semanas reflejando lo que sucede allí. Muchas gracias. Listo, Pablo, y nos esperamos a toda la visita y, por supuesto, a aquellos que necesiten incorporar un reproductor a su rodeo para mejorar o para mantener lo que ya tienen, nos esperamos en las ventas que se realizan el sábado a la tarde después del acto inaugural y el día domingo. Así que la tengo invitado. Muchísimas gracias. Omar Bernacina, el responsable del sector bovinos de la región.